Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio las chicas de Hosh, Hanna y Ashley, bienvenidas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tengo entendido que ustedes son el dueto femenino de mayor impacto en los últimos años. Ay, no, muchas gracias. Bueno, ahorita estamos celebrando un momento muy importante, la salida de nuestro disco y la verdad... Ayer, ¿verdad? Ayer salió. Y debutamos en primer lugar en iTunes, entonces creo que no hay mejor regalo que la gente le esté gustando lo que llevamos trabajando dos años, y al final del día es un disco que hicimos para nosotras, pero regalándonos a todo nuestro público, entonces felices de la vida con el resultado en Twitter, toda la gente nos está poniendo cosas tan lindas, en Facebook también, entonces felices de la vida, de hecho tenemos una firma de autógrafos mañana. Mañana, ¿en dónde? En Galería de Zacatepec y el viernes estaremos en Guapa, pero sí... En Galería de Escapa. En Galería de Escapa, pero la verdad es que sí, ahorita estamos viviendo un momento increíble, estamos de sonrisa de oreja. Las veo, las percibo, vibran en una frecuencia muy especial y muy linda, sobre todo, de mucha alegría. Yo les quiero preguntar, si además de participar como compositoras, también se involucraron en la producción de todo este material, este disco. Bueno, en este disco tuvimos la oportunidad de trabajar con dos productores, con Aureo Vaqueiro, llevamos ya nueve años trabajando con Aureo, de hecho fue muy lindo porque retomamos la composición con él, escribimos un par de canciones en disco con él, produjo una parte del disco y también trabajamos con Miquel Ecanova, Miquel es un productor italiano y es tan refrescante de repente contar con personas nuevas dentro del equipo, ¿no? Aprendimos muchísimo de él y siempre... Y sobre todo que conecten, porque uno conecta o no conecta con las personas, vaya. Y también que conecte con las dos, porque hay mucha gente que solo conecta con Hanna o que solo conecta conmigo, entonces encontrar a alguien que nos entienda a las dos es muy importante, ¿no? Porque al final del día somos un equipo y tenemos que trabajar, ¿no? Y que una otra cabeza pueda sumar. Sí, y metimos elementos electrónicos en este disco, elementos de rock, experimentamos mucho, nos atrevimos, ¿no? A usar elementos en los que todos los días escuchamos, ¿no? Que anteriormente en otros discos no habían hecho. Como la batería, siempre la batería ha estado en todos nuestros discos, pero en este disco lo ensuciamos un poquito, metimos más sonidos rockeros, electrónicos y también líricamente canciones de amor, de desamor, pasión, deseo, un poquito de todo lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, sí, estamos muy contentas con el resultado. Creo que no lo quisimos soltar hasta que no estuviera exactamente como lo teníamos en el corazón. Es como una receta de cocina, hasta que realmente queda ya la mezcla exacta, el sabor perfecto, hasta que uno ya sabe que está bien cocido, cocinado, es cuando entonces ya lo ofrece a los demás. Exacto, y sí, sí, nos tardamos bastante en... Afinar los detalles. Sí, en que quedar exactamente como queríamos. Hablábamos hace un momentito de tu imagen, que te ves muy bien con el pelo así. Muchas gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, creo que me quedó perfecto en la época ahorita que hace tanto calor, me siento muy libre, ¿no? Y fue un momento de osadilla totalmente. ¿Cómo lo decides? Me desperté un día y le dije a Jana, me quiero cortar el pelo, y me dice, no. Le dije, acompáñame. Entonces, estuvimos ahí, me estaban cortando el pelo, y Jana es la peor, porque me cortaron este lado primero. Sufría más Jana. Y cuando yo la veía así, súper cortito, le dije, ¿estás segura que quieres hacer esto? Y obviamente ya no había vuelta atrás, ¿no? Me encanta, creo que el pelo es algo que crece, ¿no? Y al final del día también es algo simbólico, aceptar lo que ya no quieres en tu vida. Y la palabra renovación, ¿qué podrían decir, podría encajar en este momento de su vida profesional y personal? Sabes, todos los días cambiamos, ¿no? Todos los días somos el resultado de todo lo que va pasando en tu vida, todo lo que vas viviendo, todo lo que vas escuchando, ¿no? Todos los días tenemos esa oportunidad. Muchas veces dudamos en hacerlo por lo que tú crees que la gente espera de ti o por tú, o por cómo crees que tú eres. Y al final es un prejuicio, porque no soy la misma desde hace un año, no soy la misma desde hace un mes, y creo que es importante atreverte a esos cambios, ¿no? Y no tenerle miedo y asimilarlos y arriesgarte a ello, porque pues al final esas ideas que tenemos de nosotras muchas veces, como dice Ashley, es un simple prejuicio. Y permitirte también conocerte, ¿no? Eso es importantísimo. Permitir lo que te ha hecho crecer y lo que no te ha hecho crecer y soltar lo que ya no te sirve y agarrar muy fuerte lo que sí te sirve. ¿Qué les podrían decir en este momento, chicas, ustedes, a los muchachos, a los jóvenes que están viendo en este momento Matutino Express, que están pasando por un momento difícil en su vida, que están por tomar una decisión que no se acaban de atrever? ¿Sabes? Los momentos buenos y los momentos malos en la vida es parte de la vida, ¿no? Creo que es muy importante asimilar cuando estés teniendo un momento bueno, asimilar cuando estés teniendo un momento malo. Los dos, con los dos aprendes, ¿no? Los dos tienen su dosis de aprendizaje y al final los momentos difíciles hacen que crezcas, ¿no? Nos enseñan más generalmente, ¿no? Hay un dicho que dice, si tu camino está demasiado fácil, entonces vas en el camino equivocado. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, el aprendizaje. Tropezarnos y levantarnos para poder aprender y crecer. Exactamente. Y no repetir los mismos errores. Es cuando mides carácter, ¿no? En esos momentos difíciles ver con cuánto coraje, cuánto valor vas a salir adelante. ¿Cuánta fortaleza hay dentro de cada uno de nosotros? Exacto. Chicas, es un honor tenerlas aquí. Les agradezco mucho su presencia esta mañana, su visita. Y bueno, pues el disco ya está a la venta. Nuevamente la firma de autógrafos Juan de Imon. Exactamente. Queremos compartir ese momento con todos ustedes, con todos nuestros fans. Vamos a estar el jueves mañana en Galerías de Catepec. Vamos a estar el viernes 20 en Galerías Guapa. Y nos encantaría contar con ustedes. Nuestra página de internet es hash.com. Ahí les estaremos manteniendo informados de todos los planes que tenemos. Nos gustaría que nos acompañaran en esta aventura. Ashley, Hannah, yo los agradezco mucho. No, a ti muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Gracias. Que continúe esa carrera. Gracias. Que se supere. Gracias. 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 Gracias.